No trabaja Magio Y ahí es el mañe de él Magio y la hispana con 10 minutos y con una mamá de ella por el tipo y ahorita se le poncieron dos chantas parece que dice el mañe y lo tiene aquí en la casa ahorita y le dijo que iba a arreglarle las chantas se iba a comprarme las chantas porque ahorita no trabaja el muchacho pero trabaja con Enrique García llevando lo que mandan por allá te vas a ver a Cruz y en Mayito Mayito veis te vas a por allá y lo mandan con carna pues con material a ver si lo mandan te lleva manteca a ver si te lleva con lo que carna es con lo que carna es con este es traile grandotis es grande traile grandotis esta cuantas son de la leche o de carga en eso en eso trabajaba él allí con Enrique García me dijo Mayito le voy a comprar para que tenía dinero ya sea de él y mayo no 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 temen no 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 hay no no ¡Suscríbete! ¿Quiere un pedazo o se la siembra? 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 ¿Quiere un pedazo o se la siembra o se la siembra o se la siembra? ¿Quiere un pedazo o se la siembra o se la siembra o se la siembra o se la siembra? ¿Quiere un pedazo o se la siembra o se la siembra o se la siembra o se la siembra o se la siembra? ¿Quiere un pedazo o se la siembra o se la siembra? ¿Quiere un pedazo o se la siembra o se la siembra? ¿Porque tenía más tierra en mayo, no? Si, tenia tierra pero la vendio ¿Por qué yo le vendio? Si, pero era del cerro, esa no era de riego No era de riego ¿Quién la vendio? Era la tierra de mi papá, se la dejo La vendio porque solo en las secas y está solo las aguas de sembrar cada año nomás la vendría el control por camión trabaja mayito trabajaba traigo de aquí del carrito y de aquí y ahí seguía trabajando y también en su casa muy bonita porque no más viajó le alargó pero no más de su barbita hasta por allá con sabias donde ya donde pero no más estos dos cuartos bien la cocina y ya no ya la acabó todos y y porque estaba pues se fueron para hidalgo y no se aprecian como no estaba con ellos para allá la primera mujer lo alargó y el otro fue un niño y dos mujeres y donde vive esa se juntó con otro y a donde se fue aca y de pésame para allá y de pato y por ahí vive pero se fue con las dos niñas y con el otro marido por eso lo largo ella lo largo se fue para el norte y ya cuando vino ella ya estaba esperando pues se fue con él y lo largo y ya luego se juntó con una muchacha muchacha joven y tuvo un niño dos de familia otros dos los otros dos dejó un hombre y una y un niño y ya donde viven ya ella ya se sentó con otro con otro por si quedó joven ya tiene una otra niña ella y en donde vive ella ella ahí en el pueblo pero ella ya tenía mucho que no estaba con él no quería estar acá la segunda la segunda no quería quería que le rentara casa en el pueblo y él decía que la casa sola ahí estaba sola la casa pues sí pues ella también su papá le dejó allá el hidalgo y le repartió pues sus tierras de los terrenos y le dejó ella tenía ya una vendía comida un restaurancito hizo allá y se fue para allá que fueron para allá y dejó la casa sola y se quedó Froilán Froilán también trabajaba traía un camión de aquí de sus cartillas de aquí de los dueños de ahí traía un camión y aquí se quedó Froilán pero ella no quería venir para acá quería que le rentara casa estaba sola ¿y ahí está todo bien? ya se vino Judí ya Judí ya vive ahí ah es donde vive Judí pues es la casa de ella pues es la casa de ella pero como su papá la dejó allá y allá hizo un restaurancito y todo el terreno que le dejó su papá allá y y otras partes que dice ella que ella compró cuando ella trabajaba sí y ella compró y su papá ya le dejó todo lo que era de ella y allá y luego y ya Froilán se quedó solo ahí en la casa y decía pero ¿para qué voy a rentar en el pueblo que aquí está la casa? que aquí está la casa pero ella no lo quería ella no quería ella no quería no lo quería se iba a trabajar él él salía temprano a las 5 de la mañana y a ver que ellos o los patrones los mandan temprano con la carga se van a llevar y ella le dijo mira esa aquí a la niña a la escuela no quiso o no y ella la llevaba al pueblo caramba y si iba para el pueblo a llevar la chiquilla al pueblo pues ahí vivía ahí vive su mamá ya se quedaba ya se quedaba hasta la noche fue él por ella si no no se llegaba él y la casa fue a ver si se venía para acá y decía ay abuelita me voy a bañar ándale pues yo venía él con sus garritas arrugadas arrugadas él se lavaba la noche cuando venía señora ella ya pero si mira le aplazaba eso si eso si le aplazaba ella y ya iba por ella y ya los pruebas cenados y ya se venían a dormir ya después ya se pelearon y se pelearon que que le dijo el hombre cuando se vaya déjame que tú no hay a los frijoles en el yo le dejo la comida y me voy cuando yo llego ya cuando yo llego llego no le dejaba nada y se pelearon y se pelearon pues ya no quiso venir ya no quiso venir porque no querían llegar nomás cada que rayaba iba y le llevaba y le llevaba y decía a veces llegaba aquí abuelita mire aquí le voy a dejar aquí nos trae la carne esa es para usted y esta se lo voy a llevar allá porque voy a llevarle para el niño estaba criando el niño y voy a llevarle para los pañales y para que le pongas tu biberón y tú sé comer tu leche y voy a llevarle ándale pues ya voy a cobrar ya se iba a cobrar ya venía y le llevaba así es todo a veces que él quita y ya quería y a veces acá se vino nunca se hizo no quiso se fue vino ya él no andaba bien tomaba solo era lo que hacía tomar y un día le dije yo a mayo le dije mira mayo le hablé le dije mayo le dije ven recoge a Froilán porque Froilán ya tiene mucho que está solo ella no está con él mamá me lleva pues cada dos y diez cada que se le pagan pero no está con él ven recógelo porque Froilán como si anda tomando mucho y se va a cimentar lo que va a hacer porque no deja de trabajar otro día luego se vino mayo se lo llevó se lo llevó ya estaba solo se lo llevó se fue se fue pues de allá le estaba mandando a ella a los niños dije que buen padre por lo menos a los niños le estaba mandando y venía él y venía ahí y allá cuando venía venía y les traigo zapatos les traigo ropa les traigo y ella se andaba con él todo el día y en la noche y en la noche ya la mitad mitad ya la llevó y allá se estuvo y allá se estuvo y allá duró así duró y luego se buscó allá él una muchacha era muchacha ella ¿de dónde se la llevó? ella estaba joven ¿de ahí? allá y se juntó con ella luego que supo que ya estaba con ella ya quería estar ahí y luego un día un día vino y la trajo aquella si mira muy bien que lo atendía muy bien la última la quería y la tenía un día vino a bañarse y le traba su ropa plantada y compró que se entró a bañar para pronto y entró y recogió su ropa para pronto sus calcetines se los me gustó muy buena muchacha yo decía muy bien con ella pero hasta ya se lo quería quitar ¿y no tuvo niños con la última? no, no quiso pues no quiso pues decía ella yo le digo a Freud yo si quisiera uno y decía no y no quería no porque después decía no y y este no tuvo y luego ese día ya ella quería que la recogiera y un día dice abuelita me habló esa payasa y me mandó y me dijo en la pared y me dijo mire como me mandó con el niño abrazado y la niña por un lado ella ya se va a venir conmigo pues yo te voy y de ahí empezó el agarrar más y el dedo y se enfermó me enfermó un día que vino le digo mayo los lános también ya lo llevó al doctor está mal está muy malo y luego ya se quedó aquí y se quedó aquí con él y luego ya este esta lo internaron y esta aquella otra la de allá cuidándolo allí donde lo tenían internado pues con el doctor y y esta iba a verlo todos los días y y la otra decía pues allí allí salía allí salía era la que lo estaba cuidando pues allí por un lado de él y esta llegaba por un lado de él y pues murió murió y luego lo internaron en la encanja y y este y allá iba allá iba y luego dice que la enfermera yo fui un día a verlos dice mamá dice maya mamá y que vaya a verlos le dice sí sí voy ya estaba muy mal ya fui estaba la que ella leía poniendo ya llegó esta luego y luego las enfermeras ya le preguntaron la quinta que era ya le dije lo dicho ya la usted ya para fuera de ese lado y no se casó con ninguna con ninguna no tiene que no para fuera segunda esposa la primera estaba y no le dejó la atención yo creo estaba cazado pero no ni aquella no pidiendo tampoco ella fue la que lo dejó aquí no no le dan seguro si tenía estaba casada con él pero no le dan seguro social estaba casada con él pero como ella lo largó ella fue la que lo dejó no 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 le dio no peleas ya cuando vino él del norte le mandó decir que iba a venir y ya hasta le tenía su carrito para que fuera a ver a su mamá la que fuera con las creativas a pie le mandaba sentados y eso pero acá se hizo ver si llegan y con otras se juntaba allí y se voló tanto ella como las otras también vivían en la estación en Santana allí le tenía su casa y ella pero ahorita que le tenía su casa muy bien pero ella los días que duró luego ya le mandó decir que ya se iba a venir y ella le mandó decir que se viniera allá pero que se viniera allá porque si iba a durar más que me tuviera no se viniera ya estaba esperando por eso para que no para que así y si ha venido en los días que ella quería que se viniera porque me había echas a la ña acá ahí y que fue creo que un niño al que tuvo en Irapuato vive en Irapuato es y y este y no por ser se vino antes de que ella le dijo no él se esperó todavía otros días más otros mes más propios estuvo y ya cuando viene ya ella ya vio con la noche ya la ya y con esta si ya ahora cuando se murió ya no se lo esperaba ya ella pegada allí hasta que le dijeron las enfermeras miren salga aquí pero quien le dijeron salga a la gachara o la guillepuato ese día que yo fui él se casó con uno y se quedaron a la segunda esposa porque cuando murió ya estaba con la tercera muchacha y a la segunda la que no se quiso venir a vivir aquí con a ella le dijo salga porque su sí les dijo con esta otra no se casó no 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 estaba acá también ese día que fui yo lo tenía abrazado lo tenía bien abrazado ella para que la otra viera y lo tenía y le dije pero ya para qué ya para qué ya ya y se murió este y se le quedó a cubir a cubir a cubir y les les compras a los a los cuatro o no no porque esta tuvo dos a esos servicios y la otra como bien y la otra ya están las muchachas grandotas ya son mujeres en sabía se le pasaría ya yo ya no las he visto con esas son los que están las muchachas la mayor y también ya ya tiene los 14 años los muchachos a mí ya está larguía así y a eso les compra ropa y le dio una pensión a judí y cuando se murió donde trabajaba y ayudaron a la madre cuando murió para la casa lo velaron y murió en pensame porque había estado internado y de allá lo trajeron aquí aquí en santana en una en un lo velaron y allí pagó le dieron le dieron a mayo para que en su casa y todo aquí donde trabajaba quien sabe cuánto más le darían al caso posible les compró ropa a los muchachos y les todavía hasta la fecha pero ella ya se sentó con otros está joven la muchacha estaba joven lo que le da lo junto con otro ya tiene creo que una niña y su vi a ver si se trae los muchachos la muchacha más grande a ver si se viene con ella y ella le compra ropa y al muchacho para el grande se le enferma el muchacho y habla luego y ya van y nos llevan al doctor a recetar y ya se murió y ya vendió judía ya creo que el restaurante lo renta allá que tenía los canes alguien dijo ella ya ya rentó ya se vino para acá la casa esta y ya la arreglaron la casa ya la pero son de hidalgo o son de guerrero hidalgo hidalgo es aquí por hidalgo es aquí por hidalgo guerrero o qué no sé pero ella es hidalgo y ya se vinieron y arregló aquí su casa y ya arregló su casa bonita también la acabaron y ya de todo le quedó muy bonita aquí le quedó muy bonita nomás eran dos cuartitos y la cocina y un pasillito que tenía allí bien feo les dije yo ya hagan cuando no no es un barrio nadie un día se van a aplazar en un lavartículo van a ver y si lo vamos a hacer ya es un así un tejadito y tenía el lavadero donde lavaba y el baño vamos vamos a compone la casa la vamos a acabar y ya la acabaron la hicieron muy bonita los quedó muy bonita y ya se vinieron para acá y ya está aquí ya vive aquí ya se va a ver a su mamá pero ya no y allá se había rentado pensado ya hace poco en estos días apenas llegó ayer y el domingo llegó como a las 4 o 5 de la tarde yo creo llegaron fue como el viernes como el jueves el jueves se fue para allá y se iba a ver a su mamá y se vinieron el domingo y y si y y ya luego le dije a maio tú sabrás maio si quieres sembrar si sembrar si no quieres porque yo rentaba todo completo si le dije si quieres que te dejen un pedacito si quieres sembrar si quieres pues ya se vinieron para casa si tú quieres dijo si déjenme un pedacito pues ahí tú sabrás porque el camino de la carretera aquí al camino mamá yo lo siento pues anda yo sé lo que siembra el maíz y que tiene sembrado el año pasado los sendores venidos y ahora maíz dice ahora los sendores de maíz de comer y está bonito y ya están las mazorcas grandes o que no ya no hay ya están razones que si están las mazorcas grandes no pues quién sabe yo no pero si ya está grande el maíz ya está ya está grande el otro día nos trajo mire por aquí está el maíz ya de acá dijo así no en mazorca las de granal las muchachas se lo pusieron que se secara bien para las gallinas que se secara bien ya se secara bien ya se lo echaron a las gallinas el maíz ya está pues más torta ya 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 están maíz pues y si pues hay tus sabras y que sembraron ve en este pedacito para que lo que siembra es lo que siembra es en su pedacito y andaba a trabajar en un maíz pero en camión pero dijo que tenía dos llantas con y yo creo que lo que le está arreglando las llantas es que se las iba a arreglar las que ya comprado y las que ya arreglamenta y aquí pues no como es de griegos siembran una cosa y luego siembran otra como ahorita levantan el maíz de comer y siembra el trigo y y y y y y y allá en el cerro no pues en el cerro nomás de cada año nomás de cada año que y y y y y como ahora ahora casi no llovió no creo ahora ahora aquí casi no llovió Casi no llovió, regaron, acabaron de, para que el maíz acabara de hacer, lo regaron, regaron con la bomba, prendieron la bomba y regaron, para que se acabara de hacer el maíz. Casi no llovió aquí, ahora casi no llovió. Regaron los maíz, para que se acabaran de hacer, y en el cerro no, todos los que sembraron en el cerro, pues se les quedaron. Y aquí no, pues eso es lo bueno, que se acaban de levantar el maíz, siembran el trigo, pero hay con cano río, con piel y ya. Casi no, pues eso es lo bueno, que se acabara de hacer, lo regaron, 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 regaron con piel y ya. sí y y aquí fue mi tía lo hizo a la ciudad que me dice que fue a la ciudad de hoy y está ahí va a pagarse el teléfono el seguro seguro el seguro pero iba a pagar el seguro rosa todavía no lo pagamos el medio seguro lo vamos a pagar ella iba a pagar porque ella tiene el seguro de que de ella está pagando cuando tenga 50 años ella roja para que tenga la regencia ya no paga ya no lo paga ya le están dando su pensión y ese es el tibio a pagar ahorita no 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 ahorita no ahorita está pagando ella se está pagando está pagando el tibio a pagar también de teléfono de teléfono llegan a veces llegan menos que no 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 que te pagamos mucho no podamos con esto de que ya del norte ellos hablan de ellos hablan de ella yo y no y aquí no es que no no pagamos ni ni si no si paga uno pero ya mucho mucho no pero si pagamos pagamos el agua pagamos el teléfono la luz tampoco de luz no pago mucho pago como 200 y tanto y el agua eso también porque también de las cobras si pues es la bomba y paga uno el agua pero tampoco no hay mucho lo que pagamos del agua y lo que no pagamos ya es lo que no compramos ya es el gas para el baño eso ya no ya nos pusieron tenemos el agua caliente ah tienen calentador eso ya no pero y mirad el estufa si nos pagan es el estufa si porque están los tipos de la estufa si pero para el baño no al baño ya no al baño ya no al baño ya no y ya hay agua toda a todas a la hora que pusieron caliente y bien caliente y enseguida que nos lo pusieron eran las aguas creo que todos los días un día antes no lo pusieron y estaba nublado y otro día en tantito en la mañana tantito saliendo tantitito y se nubló otra vez hasta lloviendo y luego dije yo me voy a bañar pero voy a calentar agua pues se caliente y ayer estuvo nublado todo el día y llora tantito salió el sol y ya llovió y dicen que se calienta y bueno me metí a bañar y le abrí esta catellacita la agua dicen con esta catellacita anda que va llegando bien caliente que no haya bajón a arrancar y le creía que con un ratito así que salió el sol se calientó tantísimo y se calienta muy bien se calienta las muchachas así que matan un pollo o algo van a echar con agua y allí cuando se lo pelan pues bien caliente bien caliente y a la hora que sea está el agua caliente y ponga más pollitos para el caldo es verdad ya ve que se compran y luego le echan a los frijoles caliente y agua caliente es de pozo también nomás que no nos la tomamos porque ya estamos acostumbrados a la agua de garrafón hasta esta y aquella ya nos anotaste de otro modo pero si es de pozo pues y está bien la ex secretaria de la salud y social rosario roble se declaró inocente de las acusaciones en su contra vinculada a la llamada estafa maestra dijo Andrés cuando cuando hicieron la casa habló con mayo y le dijo porque ¿sabes? este patiquito que estaba era lo hizo Ramón de Consuelo cuando se casó porque le andaban haciendo su casa en Santana y no se la alcanzaron a cavar pues estaba que se casó y luego le dijo a Andrés que si no lo dejaba hacer un un cuartito aquí mientras que le cavaban su casa le dijo Andrés a alguien y ese pasillo ¿tú te acuerdas que era el pasillo así largo? pues yo ya ni me acuerdo ¿no te acuerdas? era como está nomás era largo así así el pasillo y ese lo hizo él ese cuartito largo así pero nomás sentó el puro tabiqui no le puso no nomás sentado el puro tabiqui si me acuerdo que el baño que tenían se abrió ¿verdad? se abrió se veía nomás estaba sentado el puro tabiqui pues nomás estaba sentado así cuando semblaba y luego arriba Andrés hizo este aquí y allá ya bien colado de arriba pero para allá era de teja esa teja que está allá esa teja que está allá en el corral aquel parada la puso Andrés de mayo para que se taparan como allí carros viejos ajá y estaba era pura teja la que había y ahí para allá nomás eso era estos dos en el corral todo eso era de Andrés ya hizo los dos cuartos pero eso sí ya los hizo bien los cimientos y todo pero nomás las paderes las paderes y los recargó en el este y aquí pero ya se estaba abriendo en el cuarto aquel último ya estaba abierta de a tiro así ¿sí me fue? y está al baño también por igual ya estaba abierta esa pader de aquí también nomás eran de otro modo pues las paderes estaban cariados así para allá y pues ya no tenía ya estaba por parte entonces pues hay que componer pues dije mayo pues hay que arreglar pues ¿cómo ves? le dije sí pues vamos a arreglar pues ya pues con mayo ¿quién? sí ya vinieron nomás se recargaron en las paderes así y al suelo fueron abajo al suelo fueron abajo tumbaron y ahí para allá la padera esa que viene así y la de acá nomás ¿quién dio el dinero? ¿quién dio el dinero para finjar a qué? ¿quién dio el dinero? no nosotros tenemos ah usted nosotros tenemos nadie yo les dije que ya no sirvía ya en un agronazo pues no no peligroso ya ya este sí ya arreglaron uno va a hacer unos ruzgolos albañil quien viniera ya arreglaron y luego ya habló nos mandó Andrés también nos mandaron pues los muchachos y allá y ya dice Andrés le habló Andrés Amayo le dijo pero arregla bien la casa a mi mamá hazle su baño hazle su baño para que se bañe ella y ella es de su cuarto hazle su baño a mi mamá en su cuarto y para que se bañe ella ¿y si le hicieron un baño en su cuarto? ¿a poco? el baño y está para bañarle y está mi baño ajá miren no tiene que salir a mi mamá le dijo baño y hace todo y yo me enojaba para que van a hacer está dentro de todos modos para que queremos dos baños y Andrés así me dijo y yo como Andrés diga como Andrés diga así tiene que ser ¿no? como los hacen y ya están locos están locos lloro feliz están locos y no he venido Andrés no he venido y si me hicieron allá yo en el cuarto en el cuarto está la puerta y está el baño y está está el baño y está y está para bañarle allá tengo yo mi llave y tengo mi baño todo el servicio pues y acá hicieron este otro el que está para la gente que estaba y luego las muchachas pusieron allá en el cuarto y allá donde está en mi baño pusieron la la lavadora la lavadora ahí ahí la tienen la lavadora el baño de usted está largo está viviendo está un ropero y está la lavadora para un lado así y para este otro lado está el baño y está todo pero sí me hicieron así ya hicieron pues bien como ya como me y una vez que quede bien porque quede bien que quede y le pusieron aquí y estaba bueno el piso de aquí de ese pasillo todo era del color de la cocina todo parejo todo parejo y por tumbaron cayó todo y estaba bueno no estaba ni quebrado ni maltratado ni nada pero ya se quedó muy temer antes y tuvieron que correr todos 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 los cuarzos los arreglaron bien como era pues ya ya les quedó bien y antes ya teníamos miedo cuando llegaba un agronato nosotros nos dormíamos acá de todos modos nos veníamos a dormir pero si ya nos hay en un agronato va a levantar las flechas y se va a caer todo se va a echar a perder pues todo se va a echar a perder ya ahorita no ya con esto ya está bien hay los días que vivan que viva yo y que vivan ellas también hay considerando seriamente cambiar para jueves y viernes los Juegos 4 y 5 este último en caso de ser el estadio por lo pronto en poco más de una hora los Santos y los Yankees disputarán el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana que está empatada a una victoria también está mucha reactividad en la serie de campeonato de la Liga Nacional donde los nacionales buscarán la victoria contra los Juegos de San Luis que les confirme a la barrida de la serie y la clasificación a la primera serie mundial de su historia en la próxima edición del fenómeno de la Copa World Classic podría haber 5 mexicanos compitiendo anunció Jorge Borrera presidente de la Federación Mexicana de World quien precisó que ya están confirmados me mandan y me sentaron los muchachos yo las también me mandan y me sentaron después de ser para José Jesús Rodríguez quien acaba de presentar su tarjeta de la fecha de la tour fue Maraldo Ortiz que hizo su debut como profesional sin el formato maestro yo la siempre había mandado ¿verdad? yo la también me mando y Andrés Andrés también pero Sergio no Sergio también también no igual te has seguido porque pero es que Andrés tiene tu buen trabajo trae un traile también un traile 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 que nos transporta a Los Ángeles a quien sabe a dónde y a dónde pero si también está bien en seguridad con más violencia gracias por su formativa y el sistema también la radio y si me mandan intentados yo lo también me mandan intentados consejos prácticos para cuidar su salud dental ella trabaja y el hombre también por eso tiene la manera de darle porque no necesita pedirle para mandar ellas yo creo ella trabaja y el trabaja ya nomás dice que ya Meru se van a pensionar ya van a bien van a poder viajar casi son de edad los dos casi el esposo casi va de edad con ella también esta joven en él yo me acuerdo de los que van a pensionar casi seguidos él trabaja en su trabajo y ella en el de el de ella y el trailer es de él el que el trailer es de mi tío Andrés y si que sí que él compró un no pero pregúntale si me está diciendo que el camión que tiene Andrés es de él es de él es de él es propio el camión que tiene allá es de él y transporta ahora que fui y este fue estaba ya con Andrés y luego en la noche y la tarde ya llegó según que su compadre que sus compadres y luego ya me llegaron allá a visitarlo y me dice ya mi compadre la pasión en su camión le digo le dije a Andrés no compadre el camión está muy alto y mi mamá no se puede ya no mi mamá no se puede subir ¿a poco no lo has traído para que tu mamá lo vea lo conozca compadre y dijo sí ya lo había llevado porque tiene donde estacionarlo lo estaciono y si sí ya lo traje para que mi mamá lo viera pero ella no puede está muy alto el camión y no se puede subir está muy bueno está muy bueno tu camión verdad de mi compadre porque el es el lo que ha trabajado diario también en eso en eso trabajaba antes en un trailer que sabe por dónde que sabe por dónde y se dio a él le gustó eso y sergio no sergio trabaja en un ay no sé cómo se en un grado donde hay becerros chiquitos y como granja como granja y les da de comer les da biberón y de reciente digo les digo en qué trabajo que nos habló pues me trabajaba porque ya había conseguido trabajo en una granja y estaba cuidando unos becerros y que ahí no lo vayan a tumbar esto lo matan si son bravos ay dios mío yo que me andaba pendiente ay dios mamá les doy biberón les doy biberón como que si ahora que fui pues ya les da biberón pues que nada es que tienen criadero ya los animales ya lo conocen pero es como su mamá ándale y no nomás él pues más así no nomás él pues es que hay un montón de terro hombre y ese es su trabajo ya tiene mucho trabajando en eso y allí dice yo soy muy bien nadie lo molesta muy molesta llega cada quien a su trabajo todos los que trabajan en eso cada quien ya sabemos lo que vamos a hacer cada quien uno es una cosa y otro es otra y es mi trabajo está muy bien tiene su carro pese a trabajar tiene su camioneta bonita su camioneta muy a él le gusta tener limpio sus cosas grandes para cuando salen todas por allí el 10 de mayo me tocó estar allá con Sergio a mí el 10 de mayo hicieron allá hacen sus fiestas les digo allá hacen sus fiestas pero la familia nomás nomás la familia la familia se juntan toman su cerveza toman su botella lo que quieren pero allí nomás la familia si me gustó el modo de allá pues si me gustó les digo me gustó llegan sale a las 5 de la mañana y a las 4 llega llega allá se baña come se baña y ya se salen allí a su casa a ver muy bien ya llegó Andrés porque Andrés también vivía aparte Andresillo el hijo de Sergio ya llegaba en la tarde ay me vengo para que ahorita que está usted aquí la abuelita en la tarde ándale pues está grandote y muy blanco es el güerito que tenía la niña Corina era morena yo alto también creció grande también Corina no también porque yo me acuerdo que ya estaba tan altos todos tan altos Corina también está grande también la otra ¿cómo se llama la otra niña? la otra se llama ¿cómo se llama? ahí la tengo en la foto pero no me acuerdo no me acuerdo ¿cómo se llama? Corina era un besito el güerito y luego la otra y Andrés y Corina se llevó tres de aquí y dos son de allá allá está Sergio y el otro se llama Alejandro Alejandro y este más chico se parece a Candy está blanquito está blanco y el otro se parece a Corina haz de cuenta el más chiquito el más grande el más grande el más grande se parece a Corina Corina se parece a Sergio sí me acuerdo Morenita Corina se parece a Sergio en los ojos así porque Sergio tiene bonitos ojos muy pecañudos Corina se parece a Sergio y el güerito se parecía como me hacía a Andrés sí ándale a ti que me figuraba así por fin y Andrés sí y la otra la vi bien chiquitita como Andrés ya de aquí ya se fue el arquillo Andrés ya estaba largo sí ya estaba así y Dígui y yo pues no si no se van a venir recogen sus criaturas aquí los dejaron sí los dejaron ¿y quién los llevó? tres y luego ya vinieron por ellos ellos mismos no alguien que los llevó no Sergio vino sí Sergio todavía después vino cuando Andrés estuvo malo vino Sergio sí vino Sergio pero ya la última venida que dio ya lo detuvieron ¿a quién? a Sergio y ya no lo dejaron pasar y ya pasó con trabajos pasó y ya desde ese entonces ya no ya no volvió y ya desde que Andrés murió ya no vino ya no vino y se lo detuvieron allí necesitó de durar allí en la frontera y hasta que no le arreglaron y hasta que no le arreglaron ni allá para poderlo vinieron a pasarlo vinieron a pasarlo pues pero sí ya no entonces ya no volvió ya no volvió pero aquí los dejaron y se fueron ellos los dos nomás les arreglaron su suegra su suegra que allá no iba a hacer y que no iba a volver y la suegra como allá la dejaron ya sola nomás con una hija pero con la hija ya andaba aquí allí con uno y con otro y ya no y la suegra fue esta la que se los arrastró para allá y ella arregló para que pasaran y todo que mandó que los pasara y nomás se fueron los dos y después que se iban a llevar los muchachos les dije yo porque yo ya estamos solas ya había muerto Andrés yo no dije yo ya estamos solas ya el muchacho está largo se entretiene y puede en las horas de la noche y se van a andarlo buscando si no se van a venir y que recogen sus criaturas y si se las llevaron se las llevaron pero antes todavía estaba más fácil les arreglaban y se pasaban y ahora ya no ahora ya no ya no ya 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 desde entonces el ni más volvió desde que allá Andrés murió ya ya no volvía porque ya duró allí mucho en la frontera ya no podía pasar no podía porque lo detuvieron allí y como era primer vez no lo no lo prestaron nomás no lo detuvieron de este lado no de aquel lado pero si lo agarraron que ya iba para adentro y lo regresaron y lo detuvieron hasta que mandaron y allá quien lo pasara arreglaron allá uno de los que pasaban quien lo pasara y ya lo pasaron pero cuando le dan vacaciones en el trabajo pues pero tampoco la mujer no porque no tiene papel ella ya ya tiene muchos años allá y no arregló nunca pero mi tío si es residente él le puede arreglar a ella no ha podido porque no ha podido arreglar porque le dijeron que a ver si ahora que ya los muchachos están grandes a ver si le pueden arreglar a ella que qué edad tienen los muchachos oye el muchacho más grande yo creo que ya anda ya debe andar como en unos 16 años le faltaba le dijeron que todavía le faltaba no pero mi tío andrés los de qué mi tío andrés si es residente legal él le puede arreglar a su esposa o no ha podido por algo y que ya le metió papeles desde el año pasado y que a ver si te necesita esto y que necesita esto y que no ha podido si porque los hijos son nacidos allá y ya le dijeron que ya los muchachos lo crezcan a ver si ya ellos pero el que es ciudadano el que es ciudadano americano nacieron allá los hijos ¿verdad? ¿cuándo? nacieron allá nacieron tiene que cumplir 21 años para que le puedan tener tiene 3 dos hombres y una mujer ya que ya y que ya y que ya mero y que ya mero y no que ya mero el otro día le dije yo ay hijo ya tengo ganas que venga queremos ir todos pero pues que ya mero y que ya mero y nada porque su mamá de ella el de aquí de Cuebla su mamá de ella ya tantos años que tenía sin velas y y tampoco la mamá pues no no la vio y y arregló como yo también por allá hicieron y arreglaron ella y el papá dos años la vieron y ya murió la mujer ah al menos ya la vio ya la vio dos años dos años que le dio un infarto ya ves que eso enfermedad y no estaba tan y esa la señora pues todavía pero pues esas enfermedades de honorosa le pegan a la gente y murió la señora y ya nomás vive el papá pero acá decía cuando venía Andrés iba a verlo el oiza era la que se llevaba el oiza no vamos para allá hasta puebla vamos y se voy se iba con él en la camioneta porque esa camioneta Andrés me la trajo y allá se la trajo a su papá en esa camioneta ya se iban ya se iban y dice Andrés dice el oiza no pues el señor tiene terreno allá y tiene dos pisos muy bonitas y tiene mucho terreno el suegro el suegro el suegro oiga ya me caló el suegro ya vámonos a la sonda a mí también y ya tú te iba a decir o no dale la silla o acá allá hay más sillas allá hay sillas ahí hay sillas de esas no hay no hay sillas ahí de esas ya a mí no me gusta juntarme de los tiempos acá no o para que hasta allá aquí se arreglan mal los moscos para allá se arreglan antes acá no no hay tanto mira tráetela para acá por eso a mí me gusta sentarme acá porque acá no anda tanto moscos aquí aquí ya viene la sombra de allá yo me traigo en la silla y me siento aquí aquí en la sombra porque allá mira allá se arreglan mal los moscos así así aquí sí andan pero no tanto compran sus trajes se los hacen compran sus trajes así se los hacen yo no no ellos me los hacen se los hacían las busacas no ellas me los hacen esos pues no unos me quedan grandes otros me quedan flojos y estos no ellas me los hacen rosa sabe coser pero no les gusta eso es todo pero sí oiga por aquí sí hay camino todavía ¿verdad? sí el camino el camino es el mismo es el mismo nada más que como me dieron el fin por acá pero lo hicieron de todos modos sales tú a la carretera a la carretera allá allá está la carretera cerca de Santana allí ya sales y agarras pasan para el pueblo si te vas caminando pues sales ahí sales ahí y aquí de este camino sales a la carretera aquí derecho ya cerquita de Santana ya cerquita de Santana porque hicieron el río así lo abrieron por este lado no sé cómo ya para nada ahí está encartada el agua porque ahora no tiene casi agua el río está muy seco no llovió está seco casi el río y ya por ahí viene así por ahí viene así aquí pero este camino es el mismo es el mismo que había del diario este camino este camino decían que este camino ya era de muchos años este camino no porque ya era de muchos años este camino y se hacía tan feo en las aguas era un batidero un batidero un rato prieto no porque tiene gravas todo le echaron le echaron y ya no ya se la tierra prieta se quedó abajo era pura tierra negra y me acuerdo y me acuerdo yo que en las aguas era un batidero pasaban burros cargados con leña era lo que llevaban a vender antes no había gas pura leña y carbón era lo que llevaban se caigan los burros entre las atascaderes ya ahorita ya no ya ahorita puede andar un carro una camioneta lo que sea lloviendo se puede traer un carro que esté lloviendo ya el camino está bueno ya nomás baja la carretera y ya ya está bueno el camino pero antes para esta carretera de acá de la carretera no hay parada de camiones para la carretera hay carretera pero no por ejemplo si venimos de Guadalajara no se puede bajar no está en la carretera no hay parada en camión yo digo que a la mejor pero por donde pasa por la carretera arriba por arriba de la carretera hicieron la carretera está la carretera y por aquí como aquí están las casas de la carretera y por aquí va la carretera pero a lo mejor no hay no hay carros de piso para venir que la gente a lo mejor no allí acá para que se bajen cuando yo creo que no porque vuelve por esta carretera si te vienes en camioneta al león no es la carretera que va al león sí esta esa 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 es la carretera que va al león esa esa que está esa que va aquí 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 esta esta carretera va a león va a primero a Manuel Doblado ¿no? a Manuel Doblado a león y a esta carretera pues ya ahorita por donde quiera hay carreteras ahorita por donde quiera pues si tú se vienes en un camion y allá pues dices me bajan en tal parte allí te bajan pero pues si no hay carros de piso porque no hay estación allí pero ya por donde quiera pero este camino es el mismo sí es el mismo nomás que ya hay carretera pues ya pero es el mismo y pasan camionetas ya tuvieron a veces se vienen y se meten camionetas de allá por este camino para salir más pronto yo creo ya se vienen derechas y ya agarran la carretera otra vez porque hay salas subidas para la carretera así esas también puedes tú salir a la carretera por aquí nomás que por aquí ahorita ya tienen abierto pero cuando Joaquín estaba no le cerraba le cerraba le cerraba tenía cerrado y tenía cerrado pero era pedazo de este es el ay es la carretera es el es el pero ya tiene abierto ya no cerró no ya ahorita ya no ya no cierran los ya no está ya ellos no ellos cierran no cierran por aquí suben y bajan y ya por este pero antes antes no antes no no dejaba porque cerraba tenía puerta allá ya hay puerta allá arriba también tenía puerta arriba y acá y acá hay que un otra bajada esa es la bajada del diario eso es la bajada esa que es de aquí viene esa es la de aquí por ahí puede subir su bajada a la hora que quiera eso eso es de diario pero y ya no ya no se hace eso ya puedes tú venir en un carro lloviendo como fuera pero ya no se hace y antes no nomás en las aguas no había un carro una camioneta y acá andaron porque no se podía porque no se podía pero echaron brava sacaron del cerro y tiraron todo y ya ya se puede pero y esto es de esa niña la casa antes estaba ahí si ahí era la casa ahí están por ahí unas piedras había estaba la puerta de la cocina para acá y la puerta del cuarto allá del portalito por allá ahí era la casa no me acuerdo era la cocina era la fiesta y otra fiesta con una ventana de madera para la calle una ventana que estaba para la calle un ventanal grande y nunca le pusieron puertas nunca le pusieron puertas hasta después ya cuando su abuelita quedó sola y que ya Andresa fue para el norte y luego pues yo me quedé en la casa y Andresa fue para el norte y yo me quedé allá y ella se quedó aquí y mandó hacer unas tablas unas tablas la puertita así para tapar la ventana estaba grandota estaba grandota en las aguas ahí se sentaba en la universidad para ver pasar la gente porque por ahí pasaba toda la gente de allá de esos ranchos ese era el camino de todos esos ranchos porque para allá pues hay muchos ranchos está la liebre el de Rumi Santarengo Santa Lucía y pues hay puro rancho todo eso y ese era el camino ese era el camino de todos esos y se sentaba en la unidad a saber cuando estaba lloviendo a ver pasar los domingos la gente porque pues el domingo era cuando iba la gente a comprarse un mandado y en burros o en caballos porque no había camiones no había carros no tenía la gente en las secas un camión era el que venía de degollado para levantar la gente y para el pueblo venía de degollado al pueblo en las secas pero en las aguas ¿cuál? no había y por ahí pasaba en burros y caballos era lo que pero ese camino ha sido toda su vida y siguió todavía por ahí pasa en bicicletas porque ya ya en burros ya burros ya no caballos pero vienen unos caballos que sacan a pasear de ahí de Santana que corren esos caballos y los patrones tienen que se los pasear y los traen a pasear pero ya no ya no nadie nadie pasa ya caballo ni burro ya el más el más el más pelado yo creo trae una carcantita ya toda la gente y trae toda la gente toda la gente y trae también su carrito y su camioneta lo que sea pero toda la gente ya en ese pasa pues ahí era la la casa era ahí estaba cerquita del camino él estaba la carretera y ahí para allá y decía un señor que era ya viejito de muchos años decía que por ahí por este camino pasaban y decía miren por este camino va a pasar toda la gente y si por ahí cuando robaban que antes cargaban caballos mulas y decía mulas cargadas con dinero por este camino y decía por este camino cargaban mulas mulas cargadas con dinero las llevaban a los pueblos por allá o sea yo creo que estaba bien pero ese era el camino viejo y ahí siguió y por ahí pasan camiones todavía carros camiones nomás ya no muchas pues agarran la carretera se vienen por aquí y ya agarran otra vez la carretera por acá se vinieron y ustedes y yo creo por acá bajaron y él y yo por allá es la bajada por allá no se vienen por aquí porque a veces cierran y no saben si está cerrado o no pero ya casi no cierran pero mejor para no devolverse y mejor no se vienen agarrando ya saben caer hasta la bajada aquella aquella es la mera agarran pero eso está igual y es igual pues está igual nomás que ya y ya hicieron carreteras pues por allá y antes antes lo pasaban por por santana por medio santana ya no porque hicieron el puente y por acá ya no pero sí es el mismo también verdad que aquí no hay tantos muescos no un payaso y se reforma un payaso un payaso y se reforma igual ya tenía mucho que no venía también porque Melvin también duró que no venía y no y tampoco y no y y y y y y y y y Gracias. 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 Dicen que ha habido, pero nadie nos ha sacado, no sabe. ¿En dónde? Que hay, no sabe. Nadiega, en donde no hay. Madre, ¿en dónde? Aquí, en la carretera, pues. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí, aquí? Ah, ¿quién ha dicho? Dicen que ha encontrado. Yo nunca he visto arder, nunca he visto arder. ¿En dónde? ¿Aquí en el terreno? Pero nunca he visto que arda. Pero, me acuerdo yo que cuando Andrés estaba, una bella llegó noche, no teníamos baño, antes no había baño, antes se sentaba la gente donde fuera. Y que le dieron ganas, llegó noche del pueblo y le dieron ganas de ir al baño. Y dije a él que por ahí, se sentó. Y decía él que por ahí, oyó él que sonó algo abajo. Y así es. Mira, por ahí. Mayiga es el que sabe y por ahí. No, ¿quién sabe? Dicen, les dije, yo nunca he visto que arda. Dicen que el dinero... Yo nunca he visto que arde. Y dije... Y sábado, jueves, inviernes, santo. Viernes santo. Esto es cuando se ve. Esto es tarde. Entonces, ¿por ahí, por ese lado? Sí. ¿De por ahí? Sí. ¿Te traigo el aparato para su cuerpo? Sí, por supuesto. Que si va a checar, pues sí. Entonces, ¿sabrás, cariño? ¿Cómo? Pues espera que venga Mayles. No, pero ¿dónde? ¿Aquí no? Aquí ha dicho el perro. ¿Aquí, pues? Ah, pues hay que dejarle hacia adentro. Es que va a tener el aparato para su cuerpo. Sí, porque no llega Mayles. No ha llegado. No ha llegado Mayles. No ha llegado Mayles. Mira, es un papel que se te quiere y se le da la vuelta. ¿Qué trae con qué, pues, el de Bici? ¿Qué? A ver, a ver, dicen. ¿Qué hay? Pues dicen que hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira, la diante y la ardilla. Mira, como acá está el maíz de las gallinas, se mete. ¿Dónde se las toma? Se meten a comer. Ahí viene. Acá se tienen el maíz. Tienen el maíz. ¿Dónde lo tienen el maíz? ¿Eh? ¿Dónde lo guardan? Acá. En la camioneta. Ah, en el... El maíz de las gallinas, ¿de dónde? Ya ha sabido, dijo. Él ahí se va a comer. ¿Ahí? Sí, ya. Ah, ahí entró. Ahí se mete una con él. Con el maíz de los paes colados. Después, sí. Ahí se mete. Y dicen, pues, que hay, que así hay. Una vez, una vez, se dice que el maíz de los paes colados. Y yo, pues, que hay ansia, acá, acá. Y ya no me dio más. Que el señor se fue hasta el norte. Y ya no volvió. Ni más volvió. Pero dicen, ¿qué hay? Pues, digo, pero no sale, pues, había salido. Y es que hay, había salido. Pero no sale. Y tampoco no lo sacan, pues, no lo escargan. Pues, no sale. Sí, sí. Pero que lo den, pues, a ver, sí. Muy bien. Pero dicen que ese aparato que ese señor trae, que marcaba todo, cierro, todo. Mi papá tenía unas varillas que también me graban así. Mire. Cuando yo volvía, achacaban a Sandra, a Chiquita. A mí, también me llegaron a achacar a Melio. Bueno, no, 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 no. Ahí está. Pues, pero a Melio, la sangre era la más. Y a Melio. Y un día, dijo, dijo a Melio, que estaba la llave, ¿no? Así. se le pidieron siete años, ¿no? Pero. As habías, ¿no? Así, si. ¿sabías? Están, ¿sabías? Sí. Y. Por eso, ¿no? ¿no? Entonces, a mí se me asustaban también. Y ya cuando yo no fui de México, porque había trabajado, y me dije, 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 me dije. Me dije, 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 me y entramos por la tierra, y yo cerraba la ventana, así, entonces no había manera, porque había una bodega con las paredes como de aquí a soltar el árbol, y no había manera de que alguien se pasara, y yo le he hecho un lado también, esta barra, la barra así como de aquí, la vecina de este lado, y en la noche se me dormía, y yo estaba en la ventana, y yo, ¿quién? Pero yo creo que no a cualquiera, ¿verdad? También sabe ese tema, yo no le regalaba, yo iba algo así, yo creo que no a cualquiera, y yo creí, en una ocasión, eran las cosas de la noche, y yo creí que la que me gustaba era la vecina, la Irma, porque me tenía como coraje, como que, en la envidia, en la envidia, en la avenida, aunque en Estados Unidos, trabajaba allí en el país, y no le regalaba, y por, mamá, y que me salga, que me salga, Va a haber, a ver, a ver, y acá también, no sé si, no va a haber nicely, no, no va a haber gerne aceite, y luego, vamos a, que va a escalley, ¿no? No, pues nomás vemos de aquí, tía. Ay, déjale. Uno no puede. Sí, pero que vamos, que vaya él. Ah, mi tía, ahora vamos. Mira, a ver, cálale ahí enseguida de donde está la hierbe esa, por ahí. No, me dio tanto coraje, que estaba, yo seguí quedando aquí, agarré, y esto sea, agarrar agua y adelantarla. Me acuerdo que hasta la suavecito del bote, se me fue ahí su ruido, que yo seguí en la vecina. Tocaban y tocaban la ventana conmigo. Y una vez que se me vino, lo vi venir, y me, en el pecho se me, se me vino pesado, y me ven más, como que me ven más. Porque yo, una vez, usa ese señor también de por ahí, de por ahí y de por acá. A ver, ¿sí puede bajar por aquí? Sí, se me baja tú. Me voy hasta el camino. ¿A poco? Sí, sí, voy y vengo. Tampoco no me voy a estar nomás sentada, no. Mira, con esta pierna, con esta es la que me falla nomás, la pura rodilla. Estoy sentada y no tengo nada. No me duele nada. No me duele nada. No me duele nada, y nomás para matizar el pie y dar el paso. Pero no, sí puedo, sí puedo andar. Sí me bajo. ¿Dónde así cree que usted, alrededor de la planta? ¿Dónde? A ver que le guste, hay que le guste. Hay que le guste. Hay que le guste. Hay que a un lado y otro, hay que le guste. A ver, a ver si es cierto. Este lima ya tiene lima. Ya mucho, ya, mucho. ¿No es limón? Es lima. Todas están verdesitas. Ya tiene años esa mata, hay así, de ahí no pasa. Pero póngale abono. Pues solo. Hay abono para las cosas. Estaba más grande y mira, ya está. ¿Eso? Yo creo que esta ya servirá. Y sí, se llena de lima. Y sí servirá. ¿Eh? Sí servirá. ¿Qué? Esta. ¿Ya estará buena? Pues yo nunca no. ¿Qué le importa? Yo creo que ya está buena. Ya está más. Mayo le cortó unas ayer. ¿A poco? Se llena de limitas. Mira cómo hecha. Mira ahí que tiene. Mayo le cortó unas. Hay que niye otra y paying otra se llena de limas. ella. ¿Qué hay en los vacas? Es que aquí tú tienes que comprar una hora más de una hora más de un mes de un mes